Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de repaso informativo pendientes ya de la última hora mirando a la tensión que sigue latente en estos momentos en Siria. Enseguida les contamos quién va a formar el nuevo gobierno, cómo lo va a hacer, les contaremos también la situación en Rusia con la embajada en Moscú que ha confirmado que pasar al Assad, se encuentra precisamente en la capital rusa, vamos a mirar también a Alemania que ha suspendido temporalmente la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, es lo que apunta en los últimos minutos de Spiegel, también miraremos a la oferta de Donald Trump precisamente en las últimas horas en la catedral de Notre Dame, hablaba sobre que Zelensky quería un acuerdo, un alto el fuego, ya enseguida les contamos la respuesta por parte de Rusia, y enseguida miramos a esto pero empezamos contándoles que la embajada de Siria en Rusia ha confirmado este lunes que el depuesto presidente sirio Bashar al-Assad se encuentra en Moscú, donde habría recibido asilo junto con su familia, decía, sí, está aquí en Moscú, es lo que apunta un portavoz de la alegación diplomática a la agencia oficial rusa TASC, que añadió que la embajada no ha tenido contacto con el derrocado mandatario, poco antes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, eludió comentar la presencia de Assad y su asilo en Rusia. Mientras tanto Alemania suspende temporalmente la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, es lo que apunta Der Spiegel, dice que la Oficina Federal de Migraciones de Alemania ha suspendido temporalmente la tramitación de 47.270 solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, de las cuales unas 46.000 son solicitudes iniciales, esto no afecta a las decisiones ya adoptadas. Además, también en Austria, las autoridades austriacas han suspendido los procedimientos de asilo para inmigrantes procedentes de Siria, es lo que informa el periódico Cronen Seytun, citando una fuente gubernamental. Según él, todos los procedimientos para conceder asilo a los sirios en Austria deberían suspenderse hasta nuevo aviso. Según la publicación, solo este año 12.500 personas de Siria han solicitado asilo en el país y actualmente se están examinando varios miles de solicitudes. También hablamos en este caso del Kremlin, ha hecho este lunes que hasta ahora no había tenido contacto con Donald Trump o su equipo después de que el presidente electo de Estados Unidos pidiera un alterfuego inmediato y negociaciones entre Ucana y Rusia para poner fin a la locura de la guerra. Cuando se le preguntó si hubo algún contacto con Trump o su equipo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que el Kremlin había dejado clara su posición durante una inusual declaración este domingo. El Kremlin dijo este domingo que Rusia estaba abierta a las conversaciones, pero que estas debían basarse en los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022 y en las realidades actuales en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas han estado avanzando a su ritmo más rápido desde los primeros días de la guerra. También miramos al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que puede considerar la propuesta del presidente francés Emanuel Macron para el posible despliegue de personal militar occidental en Ucrania, mientras Ucrania no esté en la OTAN. Decía literalmente, se lo digo con franqueza, podemos pensar y trabajar sobre la posición de Macron. Recuerden que propuso que una parte de las tropas de un país determinado estuviera presente en algunos territorios de Ucrania, lo que garantizaría la seguridad de Ucrania, aunque esta no esté en la OTAN. Al mismo tiempo, según el presidente, deben existir ciertas condiciones para ello, pero, dice, antes debemos tener una compresión clara de cuándo Ucrania estará en la Unión Europea y cuándo estará en la OTAN. Y también miramos a China, porque la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China, anunciado este lunes, que abrió una investigación sobre las prácticas comerciales de NVIDIA Corporation debido a las supuestas violaciones de la compañía a las regulaciones antimonopolio de ese país. La investigación se produce en medio de las supuestas violaciones que NVIDIA podría haber cometido al adquirir al proveedor de componentes informáticos Melanox Technologies. El fabricante de chips compró Melanox en 2020 con la aprobación de las respectivas agencias antimonopolio de China, la Unión Europea y Estados Unidos. Anteriormente, Reuters informó que la Comisión Europea estaba planeando realizar una investigación similar sobre las actividades antimonopolio de NVIDIA. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a Repaso Informativo. Pendientes de la actualidad, el foco puesto en lo que sucede en Siria. En estos momentos les contamos que el canal Al Jazeera acaba de revelar el inicio de una reunión entre el comandante de las operaciones de la oposición armada, Ahmed al-Sharah, el primer ministro sirio, Mohamed al-Yarali, y el jefe del gobierno de salvación, Mohamed al-Basir. Al Jazeera dijo que la reunión se estaba celebrando para determinar los acuerdos para la transferencia de poder y evitar que Siria entre en un estado de caos. Mohamed al-Basir será el encargado de formar un nuevo gobierno sirio para gestionar la fase de transiciones. La última hora, en estos momentos, después del derrocamiento de Bashar al-Assad, Mohamed al-Basir es el hombre elegido para formar un gobierno de transición en Siria. Precisamente en este sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decidido personalmente conceder asilo político al expresidente sirio, Bashar al-Assad. Es lo que afirma este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Señaló que la agenda del líder ruso no incluye actualmente ninguna reunión con al-Assad. Asimismo, Peskov apuntó que no tenía nada que decir sobre el paradero de al-Assad de respuesta a las publicaciones de que ésta había llegado a Moscú el domingo por anoche. Además, añadió que Rusia está firmemente comprometida a mantener el diálogo sobre Siria con todos los países de la región. Decía, estamos dialogando con otros estados de la región también sobre los asuntos sirios. De hecho, en Siria ahora habrá un periodo muy difícil asociado a la inestabilidad y, por supuesto, es muy importante mantener el diálogo con todos los países regionales en este sentido. Precisamente, el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho sus primeras declaraciones después de la crisis en Siria y ha mandado un mensaje directo al occidente. Dice que nadie podrá conquistar ni quebrar a Rusia, que la verdad y las fortalezas están desoladas. Escuchamos las palabras de Vladimir Putin. Miramos también al presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal de Rusia. Andrei Kartapolov advirtió este lunes que cualquier ataque a las bases militares rusas en Siria provocará una fuerte respuesta. Dice que los opositores saben que si atacan nuestras bases se enfrentarán a las consecuencias. Es lo que declaraba según Interfax. Kartapolov destacó el papel crucial de estas bases y confirmó que continuarán con su misión. Tal y como ordenaba el presidente ruso Vladimir Putin, también afirmó que la seguridad de las bases está garantizada por las fuerzas armadas rusas, a pesar del deseo de algunos adversarios de que sean eliminadas. Estas declaraciones se produjeron después de que los rebeldes sirios derrocaran al presidente Bashar al-Assad, que llevaba 24 años en el poder. Assad llegó más tarde a Moscú después de recibir asilo en Rusia. Precisamente la embajada de Siria en Rusia ha confirmado este lunes que el depuesto presidente sirio Bashar al-Assad se encuentra en Moscú, donde habría recibido asilo junto con su familia. Decía, sí, está aquí en Moscú. Es lo que apunta un portavoz de la alegación diplomática a la agencia oficial rusa, TASK añadió que la embajada no ha tenido contacto con el derrocado mandatario. Poco antes, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, eludió comentar la presencia de Assad y su asilo en Rusia. También les contamos que el seguro informe del personal militar ruso se encuentra atrapado en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, lo que informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. El depuesto presidente sirio ha huido a Rusia, donde recibió asilo de su antiguo aliado, según varios medios rusos. Esto siguió a los avances en todo el país de los rebeldes liderados por el grupo islamista Hayat Tariq al-Sham, que tomaron el control de la capital damasco en un giro dramático y repentino en la guerra civil que comenzó en 2011. Rusia no pudo o no quiso brindar el apoyo militar necesario para mantener a Assad en el poder, tal y como lo hizo en 2016, cuando su intervención en Siria le permitió proteger sus importantes activos militares, como por ejemplo la base naval en la ciudad portuaria de Tartus. Seguimos mirando a Siria, la coalición insurgente islamista que derrocó al presidente sirio, Bashar al-Assad ha pedido este lunes a los millones de sirios que se vieron forzados a abandonar su país a regresar para contribuir a la construcción del futuro. En un escueto mensaje, en su cuenta en Telegram, el mando de operaciones militares de la Alianza invitó a todos los sirios cuyas circunstancias les obligaron a abandonar su patria, a regresar y a contribuir en la construcción del futuro del país. Decía que haremos las condiciones adecuadas para garantizar un entorno seguro y estable para recibirlos. Es lo que prometía el mensaje del mando militar del organismo de liberación del Levante que derrocó al-Assad y prometió en sus primeros comunicados tolerancia hacia las distintas sectas y confesiones del país. También miramos a la reacción de Estados Unidos con su actual presidente Joe Biden que enviaba un mensaje claro, el de que son conscientes de que ISIS buscará cualquier vacío para restablecer sus capacidades y crear un refugio seguro. Advierte que no lo permitirán. En un mensaje desde la Casa Blanca, el todavía presidente de Estados Unidos ha señalado que mantendrá la misión en Siria, donde cuentan con unos 900 soldados desplegados como parte de una misión para prevenir un resurgimiento del Estado Islámico. En este marco, en las últimas horas, decenas de ataques aéreos estadounidenses con bombarderos B-52 y cazas F-15 alcanzaron más de 75 objetivos, incluidos líderes, operativos y campamentos de ISIS, en lo que informaba el Comando Central de Estados Unidos. Hay que señalar que el grupo rebelde que lideró la ofensiva en Siria, que derrocó a Al-Assad, es una facción extindida de Al-Qaeda, que hoy se presenta como más moderada, conocida como HTS, está clasificada como organización terrorista por Estados Unidos y otros países. Así Biden ha advertido que seguirán vigilantes. Escuchamos. El fallo de la región es un acto fundamental de justicia. Es un momento de oportunidad histórica para los hombres de la gente de Siria, para construir un futuro mejor para el país orgulloso. Es también un momento de riesgo y incertidumbre. Como todos nos volvemos a la pregunta de qué viene a la próxima, los Estados Unidos trabajará también el propio Biden, el propio presidente de Estados Unidos, analizaba la situación en Siria. Dice que ha caído por la debilidad de sus apoyos. Lo escuchamos. El presidente de Estados Unidos ha sido Iran, Hezbollah y Rusia, pero en la última semana su apoyo ha caído, todos tres de ellos, porque todos tres de ellos son mucho weaker hoy que hoy que yo tomé la oficina. Y recordemos por qué. Después de que Hamas atacó Israel en octubre 7, 2023, cuando mucho del mundo respondió con horror, Irán y sus proxies decidieron lanzar una guerra multifronta contra Israel. That was a historic mistake on Iran's part. Today, Iran's main territorial proxy, Hezbollah, is also on its back. Only 12 days ago, I spoke from the Rose Garden about the ceasefire deal in Lebanon, a deal that was only possible because Hezbollah has been badly degraded. Meanwhile, Hamas has been badly degraded as well. Iran's own military capabilities have been weakened. Iran tried two times to attack Israel in the United States and built a coalition of countries to directly defend Israel and help defeat those attacks. All this made possible for Iran and Hezbollah to continue to prop up, impossible, I should say, for them to pop up the Assad regime. Additionally, Russia's support for Assad also failed. And that's because Ukraine, backed by our American allies, put up a wall of resistance against the invading Russian forces, inflicting massive damage on the Russian forces. The president of the United States, Joe Biden, who has said that Washington will be comprometed with all the groups sirios while the country embarked on a transition after the surprising crash of his president, Bashar al-Assad. Biden has confirmed this week that he plans to talk with leaders regionales and send to the Oriente Medio, because Washington espera influir in what Biden has described as the best opportunity in generations, for that the sirios for their own future. For now, the U.S. and other countries occidentals cannot deal with Hayat Tahrir al-Assad and their leader Abu Muhammad al-Yolani, because they are subject to sanctions occidentals. Biden said that the rebels were saying the right things are now, but that the U.S. is not only in their words, but also in their actions. So he adverted that the U.S. will work to guarantee that ISIS will not take the situation to restate. This week, the U.S. lleva a cabo a dozen attacks aéreos and precision against the campamentos and operatives of ISIS in Syria. Precisely, we tell us that the U.S. is working with several countries in the Oriente Medio to avoid the chemical weapons, by the Al-Assad's regime, which is wrong, is what apunta a un funcionario estadounidense al medio. Axios, Estados Unidos y sus aliados están preocupados por el colapso del ejército sirio y otras fuerzas de seguridad y el caos que envuelve al país. Piensa que esto puede permitir a grupos terroristas apoderarse de armas peligrosas en poder del régimen de Assad. Decía, apoyaremos a los vecinos de Siria, Líbano, Irak, Jordania e Israel ante cualquier amenaza que pueda surgir de Siria. Es lo que decía el presidente Biden en su discurso de este domingo. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en una declaración que apoyarán los esfuerzos internacionales para responsabilizar al régimen de Assad y a sus partidarios por las atrocidades y abusos perpetrados contra el pueblo sirio, incluido el uso de armas químicas. También miramos a Israel, que ha llevado a cabo ataques aéreos contra armas estratégicas en Siria. Según Financial Times, aviones de guerra israelíes han atacado objetivos en Siria varias veces en los últimos días, teniendo como objetivo armas estratégicas que, dice, no deberían caer en las manos equivocadas. El domingo por la tarde se oyeron múltiples explosiones en Damasco y se elevó una columna de humo negro sobre la ciudad. Al menos algunos de los ataques, cuyo origen no está claro, pero se sospecha que fueron obra de la Fuerza Aérea de Israel alcanzaron un complejo de seguridad del régimen sirio, que según dijeron en Financial Times, los residentes de la zona y los militantes rebeldes, también era utilizado por Irán y las milicias que respaldan. Pendientes de Israel, de sus avances, sus ocupaciones, que están teniendo lugar en estos momentos en Siria, también mirando a la reacción internacional con China, con Alemania. Hacemos una pausa, dos minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta, pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Seguimos en Negocios Televisión pendientes de la última hora mirando la tensión en Siria y en este caso con el foco puesto en Israel, donde el ministro de Exteriores Gideon Saar aseguraba este lunes que la presencia de tropas israelíes en la zona desmilitarizada en territorio sirio es limitada y temporal. Un paso, dice, necesario por razones de seguridad ante la confusión que reina en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Israel desplegó este domingo sus tropas en el área desmilitarizada de la frontera dentro del territorio de Siria y ordenó a la población local de cinco municipios, incluida Cuneitra, la capital de la provincia, quedarse en casa por seguridad mientras se enfrentaba a los insurgentes. Saar explicó que Israel tuvo que intervenir porque grupos insurgentes violaron el acuerdo de retirada de tropas que firmó con Siria en 1974 de la llamada zona de amortiguación y atacaron unidades puestas de observación cerca de la frontera y representaron una amenaza para sus comunidades en los altos del Golán y en el estado de Israel. También miramos a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, Iraní, ha denunciado que el gobierno sirio no realizó un análisis correcto de su ejército. Al mismo tiempo ha criticado la ineficiencia del ejército sirio, afirmando que Teherán había sido tomado por sorpresa por la velocidad de los acontecimientos en el país devastado por la guerra. Al-Araqchi ha declarado en la televisión estatal que el presidente sirio, Bashar al-Assad, durante una reunión la semana pasada en Damasco, había admitido ser crítico y sorprendido por las deficiencias de su ejército. Decía que ni siquiera el gobierno sirio ha realizado un análisis adecuado sobre el ejército sirio. Añadió que el ejército ha sido víctima de una guerra psicológica que ha causado su motivación y su resistencia en el campo de batalla. Precisamente Irán ha afirmado que el eje de la resistencia, la alianza anti-israelí, liderada por Teherán, se verá afectada por la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria, pero aseguró que no parará la lucha contra Israel. Dice que es natural que el frente de resistencia se vea afectado. Es lo que apuntaba Al-Araqchi en una entrevista televisada a última hora de este domingo. El eje de la resistencia es una alianza informal anti-israel, liderada por Irán y formada por los palestinos de Hamas, los libaneses de Hezbollah, los hutíes del Yemen, una miriada de milicias en Irak y hasta ahora en Siria. El país árabe era el único estado que formaba parte de esa alianza y jugaba a un importante papel porque daba a Irán acceso directo a Hezbollah. También miramos a Alemania que suspende temporalmente la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios. Eso es lo que apunta Der Spil. La Oficina Federal de Migraciones de Alemania ha suspendido temporalmente la tramitación de 47.270 solicitudes de asilo de ciudadanos sirios. En concreto ha suspendido, como decimos, estas 47.270, mientras hay 46.000 solicitudes iniciales que también tienen que ser estudiadas en las próximas horas. No ha sido el único país y es que las autoridades austríacas también han suspendido los procedimientos de asilo para inmigrantes procedentes de Siria. Es lo que afirma el periódico Cronin Seytun citando una fuente gubernamental. Según él, todos los procedimientos para conceder asilo a los sirios en Austria deberían suspenderse hasta nuevo aviso. Según la publicación, solo este año 12.500 personas de Siria han solicitado asilo en el país y actualmente se están examinando varios miles de solicitudes. Precisamente en Alemania miramos a la reacción de su canciller, el alemán Olaf Sol, decía que el pueblo sirio ha sufrido terriblemente bajo el mandato de Assad. Por eso dice el fin del gobierno, es una buena noticia. Escuchamos, ahora solos. Según los últimos años, el pueblo sirio ha conocido el asilo en el asilo de Assad, 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 el asilo de Assad. Todos los ciudadanos y las mujeres, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos y los ciudadanos, todos los ciudadanos. Todos los sirios y los sirios deben vivir en la fuerza y la seguridad de la misma manera. De hecho, vamos a ver con la siguiente regierung siria. Gracias. También miramos a las Fuerzas Armadas Taiwanesas. Los ciudadanos permanecen en alto estado de alerta tras el anuncio por parte de China de la apertura de siete zonas de exclusión aérea en las provincias orientales de Xi'an y Fujian, ubicadas frente a las costas de Taiwán. Es lo que informaban este lunes fuentes oficiales. En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán indicó que había instruido a todas las unidades a mantener un control estricto de las actividades del enemigo y un alto nivel de alerta ante las posibles maniobras del ejército chino en estas dos zonas que se extenderían hasta el 11 de diciembre. La cartera castrense subrayó que mediante el uso de capacidades conjuntas de vigilancia y reconocimiento, las Fuerzas Armadas isleñas están monitoreando simultáneamente las actividades de los buques de las zonas de operaciones oriental, setentrional y meridional del Ejército Popular de Liberación, así como de los barcos de la Guardia Costera de China. También miramos a Ucrania. Dice que Putin traicionó a Bashar al-Assad. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Sivija, dice que la caída de Bashar al-Assad es una consecuencia del alineamiento del presidente sirio con Vladimir Putin. Decía si ha sido y será siempre para los dictadores que apuestan por Putin. Es lo que dijo el propio Sivija, cuyo país está en guerra con Rusia. Decía, él siempre traiciona a quienes confíen en él. Ha pedido esfuerzos colectivos para estabilizar la región e instó a un diálogo político inclusivo para garantizar el funcionamiento de las instituciones estatales. Añadió que Ucrania estaba dispuesta a discutir el restablecimiento de los lazos con Damasco y reafirmó el apoyo de Kiev al pueblo sirio. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció este lunes su intención de llamar al presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, para discutir la adhesión de su país a la OTAN. En declaraciones a los medios de comunicación, después de reunirse con el candidato a canciller de la Unión Demócrata Cristiana Alemana en las elecciones generales de 2025, con Friedrich Merz, Zelensky señaló que Biden es el presidente en ejercicio, aunque saliente y mucho depende de su posición. Añadió que no tiene sentido hablar de ello con el presidente electo Donald Trump, ya que aún no está en la Casa Blanca. Los comentarios de Zelensky se produjeron después de que se informara que el plan de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania incluye ciertas concesiones territoriales a Rusia y la suspensión de la candidatura de Kiev a la OTAN. Precisamente el propio Zelensky dice que Kiev puede considerar la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron para el posible despliegue de personal militar occidental en Ucrania, mientras que Ucrania no esté en la OTAN. Es lo que apuntaba el presidente ucraniano, decía, se lo digo con total franqueza, podemos pensar y trabajar sobre la posición de Macron. Recuerden que propuso que una parte de las tropas de un país determinado estuviera presente en algunos territorios de Ucrania, lo que garantizaría la seguridad de Ucrania, aunque no esté en la OTAN. Al mismo tiempo, según el presidente, deben existir ciertas condiciones para ello. Decía, antes de esto, debemos tener una comprensión clara de cuándo Ucrania estará en la Unión Europea y cuándo estará en la OTAN. También miramos a Rusia, el viceministro de Asuntos Exteriores, ruso Mijail Galushin. Ha declarado este lunes que Moscú sigue abierto las negociaciones con Ucrania para resolver el conflicto en curso. En declaraciones a los periodistas, Galushin criticó a los gobiernos occidentales, afirmando que no tienen la voluntad de presionar a Kiev para que levante su autoprohibición de entablar conversaciones con Rusia. Decía, por nuestra parte, nunca hemos estado cerrados a las negociaciones, siempre hemos estado abiertos a ellas. El régimen de Kiev y los estados occidentales que lo gobiernan se están cerrando. Las declaraciones se producen después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciara su intención de llamar al presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, para discutir la adhesión de su país a la OTAN. También miramos a Donald Trump, que quiere un alto fuego inmediato entre Ucrania y Rusia y el inicio de negociaciones para poner fin a la guerra. El presidente electo de Estados Unidos ha asegurado en truco social que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky y Ucrania quieren un acuerdo y acabar con esta locura. Pocas horas después de reunirse en el Elysio con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Trump ha lanzado este llamamiento en su red social justo después de ese encuentro a tres que ha tenido lugar en el Palacio del Elysio junto al jefe del Estado francés, Emmanuel Macron. Publicaba que conoce bien a Vladimir Putin y que este es un momento de actuar. Añadía que China puede ayudar y que el mundo está esperando su hallaba, que se están desperdiciando demasiadas vidas y necesariamente se están destruyendo demasiadas familias y si continúa así puede convertirse en algo mucho peor. Horas después de ese encuentro en París y tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Por su parte, Kremlin ha dicho este lunes que hasta ahora no había tenido contacto con Donald Trump o su equipo después de que el presidente electo de Estados Unidos pidiera un alto fuego inmediato y negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la locura de la guerra. Cuando se le preguntó si hubo algún contacto con Trump o su equipo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió no, todavía no ha habido contactos. Peskov dijo que el Kremlin había dejado clara su posición durante una inusual declaración este domingo. El Kremlin dijo este domingo que Rusia estaba abierta a las conversaciones, pero que éstas debían basarse en los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022 y en las realidades actuales en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas han estado avanzando a su ritmo más rápido desde los primeros días de la guerra. Venientes también de Europa con más ayudas para Ucrania, China sancionando a NVIDIA. Hacemos una pausa, dos minutos y les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio Silver Gold Patrimonio ¿Listo para comenzar a operar futuros? AvaTrade te lo pone fácil con una oferta exclusiva. Abre tu cuenta hoy y consigue hasta 100 operaciones sin comisiones con tu primer depósito. Aprovecha las oportunidades y opera con MetaTrader 5 en los principales mercados como Bitcoin, índices americanos, el dólar y el oro sin preocuparte por los costes. No dejes pasar esta oferta y descubre el poder de los futuros con AvaTrade. Regístrate hoy y recibe hasta 100 operaciones gratis, solo por tiempo limitado. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Arquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Esto es muy provocante. Seguimos en negocios televisión pendientes de la última hora poniendo el foco en Ucrania. Y en este caso les contamos que el Consejo Europeo ha aprobado este lunes el segundo pago de 4.200 millones de euros en el marco del mecanismo para Ucrania. El primer tramo de subvenciones y préstamos por un valor total de 50.000 millones de euros se desembolsó en agosto. El Consejo ha señalado que Ucrania utilizará los fondos para apoyar su estabilidad macrofinanciera y el funcionamiento de su administración pública. Ha señalado que Kiev ha cumplido las condiciones y las reformas necesarias previstas en el camino del país hacia la adhesión a la Unión Europea. El Consejo ha tomado nota también de la difícil situación fiscal de Ucrania y ha estado a que se asigne rápidamente este pago. En Europa miramos a Francia. El ministro francés de Exteriores en función es Jean-Noël Barrot. Ha dicho este lunes que no cree que Estados Unidos quiera salir de la OTAN en reacción a la amenaza que lanzó el presidente electo Donald Trump para exigir que los socios europeos paguen más por su defensa. En una entrevista a la emisora France Info, Barrot admitió que para Francia y para Europa elevar su nivel de defensa es una necesidad vital, teniendo en cuenta que la amenaza se desplaza cada vez más al oeste, referencia directa a Rusia. Eso sí, decía, no creo que Estados Unidos quiera salir de la OTAN, pero Europa debe asumir una parte más importante de su seguridad. En una entrevista emitida por NBC este domingo, Trump se quejó de que la OTAN se aprovecha de Estados Unidos, que son los que en realidad garantizan la seguridad de los europeos, una idea que ya había repetido durante su primer mandato. Precisamente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este sábado que en su primer día en la Casa Blanca abordará la cuestión de los indultos para los acusados y condenados por su participación en el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. Decía Trump, voy a actuar rápidamente, porque apuntaba en una entrevista para NBC News. La pregunta de si acometerá esta cuestión en sus primeros 100 días, el mandatario electo enfatizó que será el primer día. En este sentido, Trump precisó que planea asaminar cada caso por separado. Decía estas personas, ¿han estado allí cuánto tiempo? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Se preguntó. Por cierto, dice, han estado allí durante años y están en un lugar asqueroso y repugnante, que ni siquiera debería permitirse que esté abierto. Precisamente Trump dijo que no buscaría destituir al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, antes de que su mandato expire en mayo de 2026, pero prometió seguir adelante con aranceles radicales, deportaciones masivas y recortes de impuestos en sus primeros días en la Casa Blanca. En una entrevista con Mitt de Press de NBC News, Trump habló sobre sus prioridades para la economía más grande del mundo cuando comience su segundo gobierno en enero, incluyendo recortar la yudocania y reducir la hinchazón en todo el gobierno. Como se le preguntó si tenía planes de reemplazar a Powell, que fue elegido por Trump en 2017, y luego nominado nuevamente por el presidente Joe Biden para un segundo mandato como jefe del Banco Central. El presidente electo dijo que no, decía, creo que si se lo pidiera lo haría, pero si se lo pidiera probablemente no lo haría. También miramos a China. La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China anunciaba este lunes que abrió una investigación sobre las prácticas comerciales de NVIDIA Corporation debido a las supuestas violaciones de la compañía, las regulaciones antimonopolio de ese país. La investigación se produce en medio de las supuestas violaciones que NVIDIA podría haber cometido al adquirir el proveedor de componentes informáticos Milanox Technologies. El fabricante de chips compró Milanox en 2020 con la aprobación de las respectivas agencias antimonopolio de China, la Unión Europea y Estados Unidos. También miramos a las claves de esta semana en lo que se refiere a la agenda macro. Esta semana estará marcada por la reunión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo, de la que se espera un nuevo recorte en el precio del dinero de 25 puntos básicos. También tendrán datos de IPC de Estados Unidos, España, Alemania y Francia. La productividad no agrícola del tercer trimestre de Estados Unidos y el índice de precios de producción de ese mismo país. Mientras tanto, en la región Asia-Pacífico el protagonismo va a recaer en el dato final del PIB de Japón y en el IPC de noviembre de China. Precisamente el Banco Popular de China ha aumentado en noviembre sus reservas de oro por primera vez en medio año, después de que el precio del metal alcanzase su máximo histórico en meses anteriores, lo que apunta en datos oficiales divulgados este fin de semana. Las cifras que publicó este sábado la Administración Estatal de Divisas del País Asiático muestran que las reservas chinas de oro aumentaron en 160.000 onzas hasta un total de 72,96 millones tras haberse mantenido estables los 72,8 millones desde abril. Según Bloomberg, tras conocerse el dato, el precio del oro subió un 0,6% para cotizar cerca de los 2.650 dólares por onza. Aún por debajo, eso sí, de los casi 2.800 que marcó a finales de octubre y que supusieron el registro más alto en la serie histórica ante las tensiones en Oriente Medio y Ucrania y la incertidumbre por las elecciones y las bajadas de tipos en Estados Unidos. China había sido el mayor comprador mundial de oro en 2023 y también en el primer trimestre de este año. El hecho de que aumente de nuevo sus posesiones reflejaría que el Banco Popular de China sigue interesado en diversificar sus reservas y en protegerse ante la posible depreciación del yuan, incluso pese a los altos precios. También les contamos que la inflación de China ha crecido menos de lo esperado en noviembre, subiendo un 0,2% respecto al año anterior. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados, los analistas encuestados esperaban un ligero repunte del índice de precios al consumidor al 0,5% en noviembre respecto al año anterior, frente al 0,3% en octubre. El índice de precios al productor de China bajó por vigésimo sexto mes consecutivo. La inflación básica, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, aumentó un 0,3% en noviembre desde el 0,2% en octubre. En términos interanuales, los precios de la carne, de cerdo y las verduras frescas aumentaron un 13,7% y un 10% respectivamente. El índice de precios al productor o inflación mayorista de China bajó por vigésimo sexto mes consecutivo. La inflación al productor cayó un 2,5% interanual en noviembre, menos que el descenso estimado del 2,8% según la encuesta de Reuters. Entre los índices de precios al consumidor de los productores industriales, los precios de los materiales de metales ferrosos encabezaron las caídas con un 7,1%. Los combustibles y la electricidad cayeron un 6,5% mientras que las materias primas químicas disminuyeron un 5%. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya!